Culiatán, Sinaloa. La noche de ayer se incendia una casa en la colonia Emiliano Zapata. Luego de que se hiciera el reporte al número de emergencias, cuerpos de auxilio acudieron a combatir las llamas al domicilio que se localiza sobre la avenida Plan de Ayala, en el sector antes citado. No hubo decesos de personas. Foto. El debate según informaron las autoridades, elementos de protección civil y paramédicos de Cruz Roja auxiliaron al hombre que se encontraba al interior de la vivienda, Jorge N., de 43 años quien inhaló humo procedente de cartones y basura que alimentaba el fuego. El incendio lo produjo cartones y basura acumulada. Foto. El debate al principio se reportó que dos personas habían perdido la vida, sin embargo, el cuerpo de bomberos logró sofocar las llamas sin que ocurrieran decesos de personas. Bomberos lograron sofocar el incendio. Foto. El debate en esta nota. Incendio Colonia Zapata Emiliano Zapata se incendia vivienda Culiacán. Foto. El debate en esta nota.